Everybody get your fucking hands up Pero saben que es lo curioso Que tengo que escapar de él Lo olio este señor Te hicieron daño a las papas, ¿verdad? Por eso estás así dolorde Vale, chicos A ver, tenemos que escapar del McDonald's Y por aquí no se puede escapar Así que, bueno A ver Vamos a darle, a ver ¿En dónde tengo que escapar, señores? Díganme por dónde ¿Por allá arriba? ¿Será? Por aquí hay unas cajas Pero por aquí no es Vale, entonces será por Por acá Por acá, por acá, por acá Por... No, sí, 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 sí Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto Encontramos la salida Bueno, el comienzo de la salida Casi me paso todo, Sonso Vale, chicos Ahí me ahogo No, espérate Todo por ahogarme, Sonso A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Chicos, a ver Lo tenemos No hay problema No hay problemita Nosotros podemos Vale, ya saben que Negmo Pro estuvo un poco ausente Eh... Uy No estuve aquí Subiendo tanto video de Roblox Pero... ¡Uy, arale! Pero ya estoy aquí Ya estoy de vuelta Así que no hay problema Y espero que mi gato No empiece a tirar cosas Gato, no tires cosas Vale, 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 vale Chicos, a ver Vámonos por aquí Vámonos Esto como que es Como que una bola de fuego O algo así, ¿no? No lo entiendo muy bien Pero sí, es como que Como que eso Como que fuego Vale Aquí subí En serio O sea, justo me tengo que llegar al final Ay, 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 ay A ver, aquí dice cuántas son Acrofrench fries Ah, esto es un popas fritas ¿En serio? Vale, pues De este modo Pero se lo voy a pasar Súper rápido Lo siento, compañero No, no Tengo tiempo Para estar esperando Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Vale Ahora no te callas Por favor Ahí está Vale, genial Esto se supone Que es un spawn point Está un poco Grandejito, ¿no? Vale, ¿por aquí qué? O sea, ¿los tres caminos me llevan hacia acá? No lo sé, pero ya estoy aquí Estos Spongebobins son los más grandes del mundo, ¿eh? Vale, ¿qué? ¿What? ¡Emi! Sabía que mi gato iba a tirar algo, en serio Pero, gato, ¿qué haces? Cálmese, loco Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pisar y qué no? No entiendo A ver, a ver, a ver Yo creo que tenemos que comer una pizza ¿Qué acaba de pasar ahí? No, no, a ver Creo que lo gris es lo que no tenemos que tocar, ¿no? No estoy seguro A ver, si yo toco aquí Vale, lo gris es lo que no tenemos que tocar ¡Clar! Ok, ahora sí, chicos, me lo voy a pasar Tranquilos, tranquilos, no hay problema ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uah! 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 Vale, chicos, lo tenemos Ya, 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 ya Después de aquí, ya no puedo morir ¿En serio tenías que hablar? Tenías que hablar A ver Eh... Next EduCatsBanningGamer Eh... ¿Dónde? ¡Uah! Vale, chicos Ahora sí, esta es la vencida, ¿vale? En esta me lo tengo que pasar completo ¡Uah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uah! ¡Uy! Vale, lo tenemos Ahora sí ¡Uf! ¡Por fin! ¡Madre mía! Vale, chicos Vamos en... En esto Que se llama Herm... ¿Pit? ¿Algo así? Creo que sí, no lo sé Pero bueno, a ver Vamos, continuar Eh... ¿Esto qué son? ¿Son zombies? ¡Ah! Eh... ¿Pero por qué ahora no puedo subir? ¡No puedo subir! ¡Que soy un zombie! ¡Me he convertido en un zombie! ¡Lulu! ¡Me he convertido en un zombie! Y se como pizza Eh... ¿Ya soy normal o qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no puedo subir Señores Ayúdenme, ayúdenme ¡Hola, chicas! Tengo manos de zombie ¡Ja, ja! ¿La contagié? ¡Ay! La contagié Vale, eh... No sé cómo pasar eso Porque no puedo subir por aquí Vean, me quedo ahí como que flotando Volando, no sé ¡Ay! Subí por... Gracias a ella ¡Ja! Pero es que ahora ella se va a quedar allá Allá abajo ¿Cómo la hacemos para ayudarte a subir, chica? A ver ¡Ah! Ya había subido, creo Y la tapé ¡Ah! ¡Un suscriptor! ¡Gracias, linda! También ella es suscriptor, ¿no? Educate, no sé qué ¡Ah! Reinició ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te matan! Vale, vale Súbete en uno de ellos y sube ¿Por qué no subió? ¿Por qué no subiste, chica? Vale Es que me siento mal porque Yo la utilicé para subir Y ahora ella no puede subir Pero súbete Súbete en ellos No pueden Que no, 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 no No puede subirse Y ahora ¿Y los demás dónde quedaron? Ahí están Herm Hmm Grrrr Miran, es que por allá sí se puede subir Pero por aquí no sube Entonces A ver Tengo una idea Tengo una idea Voy a hacer que me persigan Los zombies a mí Vale, yo estoy ya del Del otro lado Aquí estoy Vale, vean A ver si me persiguen Y que ella suba Atrás Ahí, ahí Perfecto Y me contagias ¿Pero por qué me contagias a mí? Vámonos aquí Vale, ya pudo pasar Uh Vale, vale, vale No Ay, creo que lo toqué Sí, lo toqué, lo toqué Lo toqué, lo toqué Vale, vale No hay problema No hay problema Vamos a pasarnos esto Uh Uh Vale, vale, vale Con cuidadito ¡No! Esto... Está un poco complicado Vale, vale, vale Otra suscriptadora Lucy Gamer Hola Lucy Vale Me lo voy a pasar súper rápido Con negrimodo pro Tutututututututututun Casi, casi ¡Caos! A ver, a ver, a ver Negrimodo pro, por favor Por favor, por favor Y mira, Carolina también ha suscriptado Todo el mundo ha suscriptado aquí, vale Vamos a pasarnos por aquí Luego saltamos por acá Luego vamos por acá Luego por acá Por... ¡No! Ya casi llegaba Ya casi llegaba, ya casi llegaba A ver, a ver, otra vez, otra vez Otra oportunidad Vale A la primera isquenex, por favor ¡Pásalo! A ver, no está tan fácil, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡No! Yo creo que voy a estar aquí seis horas ¡Ja! ¡Ah! Y todos los escritores que entraron, genial Vale Intentaré apostármelo ¡Súper rápido con Next Mode Pro! Pero si no me tocó ahí nada ¿What? O sea, ustedes vieron que ahí no me tocó nada A ver, a ver, a ver Vale, estoy aquí, ¿vale? Tengo que llegar hasta la otra esquina Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver Ahí está Vale, lento Pero seguro Lento Es que aquí me va a tocar algo Es que aquí me va a tocar algo ¿Lo ven? Es que aquí me toca Aquí no puedo pasar O sea, estaba en medio de todo Pero... pero... Pero no ¿Este qué hace aquí? ¿Pero what? ¿Por qué se sube? Con estos brazos no voy a poder pasarme nada A ver, yo creo que voy a tener aquí para el otro lado Para acá mejor Vale, por aquí Es que aquí es donde no me deja pasar A ver Ven, es que aquí no pasas ¿Cómo tiene que pase eso? De ahí no se puede O sea Lo primero está fácil Pero después no ¿En serio? ¿Quién me tocó? Tú, me cago en tu vida ¿Para qué me tocas? Vale, a ver En serio Que no No puedo Y tú ¿Ves? Señor Va Voy a estar aquí ocho horas Ocho horas Nexmodo Pro Dice Happy Emilita Algo así Happy Emilita Dice Nexmodo Pro Pero es que no Ni con el Nexmodo Pro Chicos Llevo grabando ya Más de 20 minutos Ya de hecho Nos alcanzaron Varios suscriptores Por aquí Este Pero No nos lo podemos pasar Nadie se lo puede pasar Ya estamos diciendo Que este nivel es imposible Porque no podemos pasar Quiero que alguien se pare aquí En donde estoy yo Para yo Subirme encima de él Y saltar para allá Pero No sé Si Si voy a poder Así que A ver Espérenme Que alguien venga Como por ejemplo Esta persona de aquí Hola Señora cabeza Vale Este señor ya está aquí ¿Vale? Quiero hacer creo lo mismo que yo Ah No me dejó Ah Vale Déjame subir en tu No Es que se va a morir Vean No se puede pasar por ahí Ahí en medio Entre esas dos Lo ven Es imposible pasar Entre esta de aquí De la derecha Y esta de la izquierda Ahí en medio Aquí en medio No hay paso O sea No hay No hay paso No puedes pasar No cabes No cabes Es que no se cabe Entonces Yo lo que intento pasar Es por aquí En ¿Lo ven? Es que me pega Si ni siquiera O sea Me pega Toda la vida Me pegan Toda la vida Me pegan chicos Entonces Ya todos estamos diciendo Que este nivel es imposible En serio No No se puede No Nadie puede pasárselo Todos estamos aquí atrapados Entonces Este es el mapa imposible O sea Que escapa de De McDonald's Ni que nada Es escapa de De las Hay hélices estas Que no se pueden Me digas hélices Es que no dejan Ustedes ya vieron Yo trato de pasar por esa zona Que esa zona es como que la veo más Más factible Pero Vean Me pega Me pega Me pega Lucy Un saludito Para todos los que están aquí Bueno conmigo Un saludo Y me convierten en zombie Tú Con zombie tengo las manos más grandotas Y me tocan más Ay 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 No chicos Yo creo que No vamos a poder pasarnos esto No vamos a poder pasarnos esto Nunca jamás en la vida Vean Es que ya somos aquí un montón Ok Entonces Muchísimo menos Nos podemos pasar esto Porque entre más somos Más complicado Porque chocamos entre nosotros Nos empujamos Y todas esas cosas Y no No se puede No se puede Entonces bueno Chicos Es que vean Ahí en donde va a pasar Sara Lo ven Se mueren Ahora va a pasar Educated Bane Bane Gamer Y se va a morir Este señor ya se murió Vean Es que no se puede ¿Y ese coche? ¿Por qué se mueve? What? ¿Por qué se mueve ese coche? Ese coche si era una persona Oigan Esa chica Esa chica lo pasó Wow Bravo 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 Educated Bane Bane se lo ha pasado ¿Cómo lo lograste pasar Y con esos brazotes? A ver A ver A ver Es que van A mí me toca Aquí me está tocando Y ya no me muero What A ver A ver A ver A ver Le voy a hacer como ella Como ella pasó Es como si por aquí no te tocara ¿Lo ven? Madre mía Que descubrimos el secreto Vale Hemos descubierto el secreto Oh Si Si se puede Si se puede Y te acabo de contagiar Ya Muy bien Lucas Si estoy grabando Lucas Si se puede Vale 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 Después de 36 horas En serio chicos Ya iba a dejar el video por aquí Es 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 muy Despacito Vale Este Chicos Vamos a continuar Vale Porque aquí hay puro Ronald McDonald's Hola señor Ronald Eh Ronald Se los envía Les envía Ronald Se volvió Vale 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 Bueno Chicos Este Vamos a intentar volvernos a pasar esto Hola compañero ¿Me dejas subir? Tú Préstame tus patas para subir Ahí estamos Vale Genial Y Esta chica Ahora no va a poder Lul No va a poder subir ¿Qué? Vale chicos Yo creo que estamos a punto de llegar ¿Vale? Estoy aquí donde dice ganadores Así que ya Es posible que haya llegado ¿What? ¿Ya gané? ¿A qué hora? Ni siquiera O sea Me faltaron unas hamburguesas por ahí Pues bueno chicos Ya gané No sé ni cómo Me mandaron directo para acá Bueno Si me mandan para acá ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Esto qué es? Madre mía Con mi Vale Eh que soy un ángel Oh si soy un angelito Vale ¿Saben qué? Voy a ir a ayudarles Sí, 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 sí Ya que eso es muy imposible Voy a ir a ayudarles a todos a pasarse eso Porque no Es que no En serio No se puede Está muy complicado Vale chicos ¿Lo ven? A mí me saltaron esas hamburguesas Y esta cosa de aquí verde En la que estoy encima No la pasé No sé por qué No me pregunten Pero bueno No la pasé Vale chicos A ver Voy a ir a ayudarles Vale Eh ¿Dónde están? Les voy a hacer un camino por aquí al lado Para que puedan caminar aquí conmigo Y este Y se lo pasen ¿Ok? Así que bueno Sí, 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 sí Les voy a ayudar Les voy a ayudar Tranquilidad, tranquilidad Vale, vale, vale Quiero que vengan conmigo chicos ¿Vale? Vale ¿Están preparados? Una Dos Tres Vale Vamos Síganme, síganme, síganme Creo que me siguen Y aquí ya pueden pasar Ahí está Madre mía El ángel Nex ha llegado Pero Ronald ¿Por qué me contagias? Pero Pero Ronald Vale Voy a ver si hay otro Otro que se haya quedado por acá rezagado Ah, este chico Este chico que es el que El que El que Desde hace datos se lo quiere pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada Quería ayudar a ese chico Pero no me dejó No puede ser ¿Qué hago aquí? ¡No! No, no es cierto No es cierto ¡No! ¿Qué hago aquí? Ya me regresaron No me lo puedo creer Ah Pues nada chicos Por ir a ayudar a un montón de gente Me regresaron hasta acá Mi cach Pero bueno chicos Ya voy a dejar el video por aquí Ok No me lo voy a volver a pasar O sea, no Aunque de hecho Uy, casi Vale Pues los demás ya llegaron Así que bueno chicos Voy a dejar esto por aquí Ok Espero que les haya gustado este video Les mando un saludito a todos A todos los que estuvieron aquí Este Jugando conmigo Un saludito para todos Eh Sara Liz Lucy Carolina Educate Vane Lucas Y todos Así que bueno chicos Me despido Les mando un saludito a todos Nos vemos En el siguiente video Y Pisa Pisa Tú me cago en ese zombie Y por ayudar a todos Me regresé hasta acá Ay No puede ser